Pero son preguntas sin fundamentación, si no corto, ¿eh? Bueno, allí... Allí no es mío, allá atrás está el chico de amarillo. Después te doy a vos, después te doy a vos. Hola, buenas tardes. Si entendí bien, ¿usted no está pensando en salir del euro? Sin embargo, tampoco parece realista que Alemania salga del euro ni que aumente las transferencias a los países del sur de Europa. ¿Cuáles serían las políticas, entonces, para convivir con el euro y reactivar el consulio presupuesto? Bueno, aquí adelante, Alemania. ¿Preguntas? Sí. En todo el discurso que ha presentado, en todo el discurso con que ha presentado en el que estoy de acuerdo, el concepto de Europa como tal no está posicionado. Usted mismo finaliza diciendo que la ilustración es herencia. No, 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 pero que no pueda pasar la pregunta directamente. Bueno, lo voy a decir directamente. Bueno, no hay posibilidades de dar un combate con respecto al proyecto político neoliberal mientras Europa esté hegemonizada por la Troika o por Alemania. Hay una autonomía estructural entre la Troika, Alemania y el Ezequipal. No ha habido ninguna transformación de Alemania. ¿Qué posibilidades hay de unificar las principales luchas de todos los sectores excluidos en Europa, en Francia, en España, Italia, Portugal, Grecia y Antemano? Bueno, el tema de la relación de los gastos militares con el PBI de Grecia de los últimos dos años. Y yo esperaba una franca disminución porque en un tema de austeridad era lógico esperar que esto se produjera. Pero no se produce, el gasto militar se mantiene. ¿Qué van a hacer con eso? Dale a Enrique, a Enrique. No es a Enrique. Enrique ahí y cortamos esta serie de preguntas, vamos a las respuestas y después seguimos. Quería saber si habían tenido contacto con las empresas recuperadas por trabajadores acá en Argentina y si eso puede ser, puede ser viable como una salida en Bésima. Gracias. 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 Europa en este momento lo que necesita es tratar de ver el nivel continental, este problema ya que es sistémico y continental no pertenece solamente a un país tiene diferentes velocidades y por eso se tiene que poner el contexto del enfrentamiento dentro de este campo europeo donde quizás un Marshall Plan es lo necesario pero con políticas de crecimiento de pleno trabajo de crear mal trabajo y de frenar completamente las políticas de austeridad a lo que nos preocupa y lo que nos preocupa es que existen la relación y la colaboración del SIRISA y del laico movimiento en España con las las políticas y laociadas en toda la Europa y en todo el centro de la Europa que nos preocupa una adaptación de la política por eso el SIRISA tiene un objetivo de resistir junto a los movimientos sociales en Grecia y en Europa de crear un frente de unión de acción común entre todos nosotros para poder tener a corto y a medio y a largo plazo objetivos muy concreto entre todos nosotros en el sur de Europa y en el sur de Europa y en el sur de Europa tenemos la mutación neoliberal de la socialdemocracia y que es la mutación de la socialdemocracia y que es la mutación de la socialdemocracia eso ha dejado grandes huecos sociales en los cuales nuestra izquierda tiene que trabajar para aceptar a esa gente y esto ya está pasando en Grecia y en el sur de Europa en la sociedad y que es la humanidad es la humanidad y que es la humanidad que nos tiene cumpliendo con sus promesas preelectorales con el pueblo francés por eso estamos conscientes también de que nada es estático y congelado a nivel social en Europa las velocidades de los cambios sociales y políticos en cada país donde la crisis es muy aguda es muy rápida y que tenemos que trabajar mucho y sabemos que Grecia, como mencioné antes, es la más avanzada en este momento, en ese contexto. Por eso, nosotros también tenemos que estudiar el ejemplo, no solamente del sur de Europa, pero de América del Sur. Gracias. 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 Gracias.